Saludos, es un gusto presentar este tema, con el fin de ayudarles a conocer más cada día de la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y que podamos estar firmes en todo momento, cuando estemos en situaciones que nos comprometen, y nos llevan a la muerte y la separación de nuestra fe, por medio del chisme y las murmuraciones, la Biblia nos enseña, al que en secreto calumnia su prójimo, lo haré callar para siempre, al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Salmo 101, 5. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Mateo 12, 37. El imprudente habla mal de su amigo. El prudente guarda silencio. El chismoso todo lo destruye. La persona digna de confianza guarda el secreto. Proverbios 11, 12, 13. Hoy en día muchos viven hablando y murmurando de quienes le rodean, esto lo único que indica es que no pasan tiempo con Dios. En algunos casos pasan tiempo con Dios, llevándole a el quejas y pretendiendo que lo que hacen es orar cuando en realidad es convertirse en acusadores de sus hermanos, osando a murmurar delante del trono de Dios. Qué increíble las mentiras que le creemos a nuestro enemigo. La Biblia trata a la murmuración y al chisme como un pecado y lo condena categóricamente. Este pecado fue el causante de la muerte de miles de israelitas, permitiéndonos ver lo abominable que es para Dios el chisme y la murmuración. Ver su juicio y las consecuencias de este pecado nos debe llevar al arrepentimiento inmediato. Números 16, 41, 47, 49. No solo es el pecado del chisme y la murmuración el problema que tenemos en medio nuestro, es que su presencia denota carencia de conocimiento de la palabra y compromiso de vida. El sistema que nos rodea nos ha contaminado y vemos estos pecadillos como algo normal, parte de la vida y pensamos que no nos acarree mayor consecuencia. Un intercesor queda neutralizado cuando murmura y lleva y trae chismes, con esta conducta sus oraciones no son escuchadas, al contrario sus oraciones están contaminando el campamento donde se encuentra. Proverbios 16, 28. La Biblia usa varias palabras para murmuración, chisme. En proverbios la usa como difamador, llevador de cuentos. Un murmurador, entonces es un llevador de cuentos, en realidad un mentiroso. Si no hay alguien que le escuche, no tendrá cuentos que llevar. Si en realidad eres un intercesor, comprometete o ya no recibir las historias que te trae un chismoso, murmurador. El fundamento del chisme y la murmuración, su fuente es la mentira y la difamación. Un chismoso es una persona obstinada que no escucha razones. Éxodo 16, 8. Un individuo que murmura, un chismoso es obstinado y es difícil que cambie su comportamiento y que se arrepienta, siempre busca una explicación, constantemente se racionaliza para justificar lo que está haciendo. Peor que un chismoso es quien le escucha y le permite que contamine el ambiente espiritual donde se encuentren ambos. El llevador de cuentos necesita una persona que le escuche para poder hacer daño. La murmuración impide y detiene el progreso de la obra de Dios, paraliza sus planes y trae muerte, números 12, 1 y 15. Debido a que el chisme y la murmuración contienen elementos de misterio, de secreto, de algo que solo dos comparten bajo la mentira de una elevada espiritualidad y el falso concepto de pensar que son especiales, causa mucho daño y destruye vidas. En el Salmo 41, 7, la palabra murmuración, chisme es en realidad usada como encantamiento y eso es brujería, así que cuando murmuras o eres copartícipe del chisme estás siendo parte de la contaminación que trae la brujería sobre nuestro campamento como intercesores. El chisme y la murmuración son un hechizo que ata y destruye al pueblo de Dios. No permitas que un chismoso murmurador te encante y hechice, no le pongas atención y détenlo, confrontando su mentira. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Mateo 18, 15. Entendemos que la Biblia nos exhorta a ser transparentes en nuestra forma de ser y que nos mantengamos libres del chisme y la murmuración. Tenemos que aprender cada día a agradar a Dios con nuestras vidas y presentarnos santos ante su presencia. Esto lo lograremos con el conocimiento de su palabra y el amor a nuestros semejantes. Busquemos el consejo de Dios por medio de su palabra. Amén. Ministerio El Arte de Servir. Comparte nuestro material y ayúdanos a predicar a Jesucristo a las naciones.